Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A prisión pandilleros que intentaron matar a un hombre en Santa Ana. La Fiscalía General de la República FGR informó que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 10 años de cárcel a 3 pandilleros que eran procesados por el delito de homicidio imperfecto o tentado. Los acusados son Marlon Giovanni Guerra Campos, Carlos José Morán Tobar y Marvin Alexander Castro Roque. De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho ocurrió el 2 de diciembre del 2018 en una casa abandonada ubicada en la Colonia El Progreso, Sector 2, contiguo a la Colonia Brasilia de la ciudad de Santa Ana. En ese momento agentes policiales se encontraban realizando patrullajes preventivos alrededor de las 8.25 de la noche y escucharon golpes y voces de auxilio en la vivienda. Los agentes ingresaron a la vivienda a verificar y encontraron a cuatro hombres, dos de ellos armados con corvos y otro con un martillo, mientras que la víctima estaba hincada y sin camisa, suplicando a los pandilleros que no le quitaran la vida. Los pandilleros se percataron de la presencia policial y hubo un forcejeo, pero los criminales fueron neutralizados y la víctima fue rescatada. Tras conocer la declaración de la víctima que goza de protección, el juez dio un veredicto condenatorio contra los acusados. Según lo que dice la noticia, la policía le salvó la vida a esa persona. Tuvo suerte de que la policía fuera pasando a esa hora, porque la policía aquí en El Salvador no le salva la vida a nadie. Tienen que esperar que pasen las cosas para actuar. Así son las leyes aquí en El Salvador, los policías no son Batman. Voy a pasar a otra noticia. Un aparatoso choque se registró esta mañana de sábado sobre la carretera litoral, a la altura del Cantón Tierra Blanca en el sentido que conduce hacia el municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usurután. Preliminarmente se conoce que uno de los conductores invadió el carril, contra provocando el fuerte choque que dejó a cuatro personas gravemente lesionadas, de los cuales dos fallecieron en el lugar y los dos restantes fueron trasladados a un centro asistencial. Uno de los fallecidos es el conductor del pick-up, cuyo cuerpo quedó atrapado. Entre los hierros retorcidos del vehículo, bomberos trabaja con equipo hidráulico para recuperar el cuerpo. Agentes de la división de tránsito ya inspeccionan el choque, para determinar responsabilidades e identificar a las víctimas. Estos vehículos quedaron totalmente inservibles. Yo creo que van a ir a parar a la chatarrera o algún taller. Parece que un trailer se aproximaba cuando estos carros chocaron. Creo que tuvieron suerte de no quedar más desposolados. Gracias a Dios hay dos sobrevivientes que ojalá se recuperen pronto. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.